Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Es un cliente, Skanska, en Svédia. Sponsor también por la Agencia de Suez, donde estamos buscando transporte de transporte más eficiente. Una gran parte del proyecto es, por supuesto, el prototipo HX02. Es un batería electrónico, completamente autónomo, que está diseñado para trabajar en lo que llamamos un escenario de carga y dump, de transporte de material. Dice que es autónomo, sin control de remoto? Exactamente. No, es completamente autónomo. Y lo que haríamos hacer es enseñarles un trato de GPS, donde establecemos nuestras coordenadas de GPS. Se seguirá esa trato automáticamente. Y también podemos dar posiciones donde se va a ser montado, donde se va a descargar, donde se va a descargar sus baterías. En este sitio habrá un excavador electrónico esperando por él? Exactamente. El demostrador del proyecto, que será realizado en el final de 2018, tratamos de demostrar un excavador electrónico, un full-series wheel-loader, junto con un fleet de siete a ocho de estas máquinas. Aparte de la máquina física, si dirá, tenemos que construir un sistema de gestión, un sistema de gestión, un sistema de gestión, para manejar la gestión de estos vehículos autónomos. Yo he visto el video de este sistema de gestión, pero ¿puedes entrar un poco? Sí, podemos hablar un poco sobre el interior. Sí, estamos diseñando un nuevo axel electrónico. Así que hay dos axelos electrónicos en esta máquina, lo que significa que hay dos motores electrónicos en esta máquina. Esto nos da la posibilidad de construir un 2x4 o un 4x4, si queremos. Esto es un tipo de prototipo, y es un domicilio que hemos construido para acomodarse para este show. Tenemos baterías instaladas en el medio del frame, y el diseño es para hacer posible tener diferentes tamaños de baterías, y diferentes tamaños para acomodarse para diferentes aplicaciones y diferentes escenarios de clientes. Y también tiene un sistema de visión para evitar colisiones con otros vehículos y otros obstáculos, y potencialmente personas en el sitio. Para terminar, ¿cuál es el mensaje final de BOLB? Sí, esto es un modo para nos mostrar lo que creemos que es el futuro de la industria de la construcción. Esto es el futuro de la gente, que estamos realmente intentando apuntar las fronteras de la tecnología para esta industria, y que somos una compañía innovadora. Gracias. Eso es todo. Gracias. Gracias.